¡Suscríbete al canal! Ha sido una competición con muchas dificultades, pero este equipo, este grupo, nunca bajó los brazos y luchamos hasta el final y vaciamos toda nuestra energía en el campo para intentar ganarlo y bueno, estoy triste pero orgulloso también. Rafa, lo decías, no nos salieron las cosas esos primeros 45 minutos. ¿Qué le pasó al equipo? ¿Por qué reaccionasteis tan tarde? No conseguimos aplicar el plan que teníamos, lo intentamos, pero las cosas no salían bien. No sé si es por algo físico o psicológico, pero no estábamos en el partido y cuando empatamos estábamos mejor a nivel físico y empujamos para ganarlo, pero no lo conseguimos. Entonces, bueno, estoy orgulloso de todo lo que hicimos.